Hola amigos de Tutoriales de Requinto En esta ocasión Voy a complacer una petición Para uno de mis suscriptores Él es 2012 Ingen Y solicitó la canción de Ya lo pagarás Al estilo de Virginia López Y el truco de Imperio Virginia López es una cantante maravillosa, chaparrita Que tenía una voz preciosa Y además era muy bonita Se hacía acompañar de un truco llamado Imperio Ellos casi no cantaban No la acompañaban cantando, tal vez en alguna ocasión Harían coros Pero ellos le acompañaban toda la canción Haciendo el requinto y la armonía solamente Esta canción también fue grabada Por el Trio Los Soberanos y también En los recientes noventas Por Cirugía Méndez O de Lucía Méndez Y Chamín Correa Esta canción está en re menor en la guitarra Y aquí está en la menor Con el capotazo en el quinto Vamos a verla Muy bien Vamos a verla Empezamos en el séptimo traste Primer dedo Y luego tocamos como si fuera una especie de la menor Y de la tercera a segunda Y primera cuerda Y regresamos Segunda y tercera Y luego nos recorremos dos trastes para atrás Y ponemos como si fuera una mayor Si, es esto Y luego En el tercer traste Y luego Vean, esta es una media cejilla Que toca la tercera a la segunda Y la primera la tocamos En el séptimo traste Recapitulamos Y nos recorremos hasta acá Y luego Suelta Es suelta Suelta la primera Tocamos cuatro veces La primera Son semicorcheas Entonces Y luego cambiamos Empezamos a una posición de Re mayor Pero empezamos en la segunda cuerda Luego de Do mayor Empezamos en la segunda cuerda Primera suelta Y luego segunda cuerda Si Empezamos aquí Que suelta la primera Vamos a recapitular Desde el principio Y lo que sigue Lo explico Séptimo traste Y luego Hacemos las restantes tres notas En la cuerda de Si En la segunda Si es Y luego Otra vez Contamos desde Aquí Y luego Y lo que sigue El final Tercera Segunda Tercera Segunda Primera Lo toco todo lento Tercera Creo que todavía está muy rápido Vamos a ir una vez más, pero bien lentito Empezamos aquí Luego Ahora vamos a ver el acompañamiento Porque casi siempre me lo preguntan Lo voy a tocar con el re quinto Y después también con la guitarra Aquí empezaremos Si, ahora si lo vemos en la guitarra Permítanme que la saco Si lo vemos en la guitarra Vamos a notar que está Bastante sencillo Habíamos quedado que estamos en la posición de re menor Entonces Empezamos aquí No me parece muy complicado Entonces ya nada más Este recorrido armónico es Muy parecido O totalmente parecido al de Gema Al de Celoso Al de varias canciones No celoso no Entre tantas otras Entonces Si ustedes quieren poner el capotrastro En el quinto traste Lo pueden tocar en la menor Si lo quieren poner en el tercero Lo pueden tocar en si menor Y así Me gustaría enseñarles a transportar Además tienen que contar los tonos Voy a decir algo muy rapidito Aquí en la música Tenemos que Siete notas De cada tonalidad Por ejemplo Do, re, mi, fa, sol, la, si Cada una de ellas forma un acorde El acorde de primer grado Que es la primera nota Que es el do Es mayor Después sigue Dos acordes menores El segundo grado Que es re menor El tercer grado Que es mi menor Luego sigue el cuarto grado Que es fa mayor El trito también es mayor El sexto es menor La menor Y el séptimo es un disminuido Si disminuido Entonces recapitulando Tenemos Siete acordes Que forman cada tonalidad Formados por la nota de la escala Así es La primera nota es un do La otra es un re Entonces Do es do mayor Re es re menor La tercera El tercer grado es mi menor El cuarto grado es fa mayor El quinto grado es sol mayor El sexto es la menor Y el séptimo es Si disminuido Si nosotros vamos a cambiar Nuestra canción A sol mayor El primer grado sería sol El segundo sería La menor El tercero sería Si menor El cuarto sería Do mayor El quinto sería Re mayor El sexto sería Mi menor El séptimo sería ¿Qué sería? Do disminuido Digo do disminuido Sol, la, si, do, re, mi, fa Fa disminuido Que sería este mismo Aquí Ustedes tienen las disminuidos Que conozcan Con los amargotos Aquí en la guitarra Echa disminuido Tiene cuatro nombres Dependiendo de las cuatro notes Que lo forman Puede ser Re disminuido La, bemol disminuido O sol, do, sen, id, disminuido Si disminuido Por la segunda suelta O fa disminuido Por la primera pisada En el primer traste Si estuviéramos en Re mayor Tendríamos el primer grado Es mayor El segundo es menor Re, mi menor El tercero es fa sostenido menor El cuarto es mayor Sol El quinto es mayor El sexto es mayor El menor Es un si menor Y el séptimo es disminuido Es un do sostenido disminuido Aquí está el do sostenido Es una nota que le toca Si se fijan Es muy fácil para Para esto Lo que tenemos que aprender Es a nombrarles por grados Aprendernos primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado Y séptimo grado Y ya teniendo eso Pues ya tenemos ganada la partida Podemos pensar en grados Y ya nada más cambiamos de tono Por ejemplo La mayor Primer grado El cuarto grado sería Re Cuéntenle La, si, do, re El quinto grado sería Mi No La, re, mi Eso ya nos conocen Y así fa sustenido sería el sexto grado Si menor sería el segundo Do sustenido menor el tercero Y así sucesivamente Esa es la forma en la que aprendemos La armonía Y a cómo aplicarla Y cómo poder Cambiar de tonalidad O sea transportar Espero que les haya gustado Esto fue todo por hoy Esto fue tutoriales de la quinto Por supuesto No se olviden de suscribirse No se olviden de regalarme un like Si no lo han hecho en este momento Lo pueden hacer También comenten los videos Compártenlos Si tienen alguna petición Con gusto Se las Se las voy a cumplir Pero Deben tener paciencia Porque Ya son muchos suscriptores Y muchos piden 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 peticiones Hacen peticiones Y Pues se van acumulando Entonces Por supuesto Que la subo Y espérenla Muchas gracias Y hasta la próxima No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse